Bien, damas y caballeros, vamos con nuestro cuarto y último bloque de información. El profesor Rommel Tribé le invita a toda la población a participar en una emotiva procesión que se llevará a cabo este lunes 23 de septiembre, conmemorando los 56 años de la desaparición física de Padre Pío. Además, se retomará la misa los días 22, ofreciendo a los fieles una oportunidad para rendir homenaje y reflexionar sobre la vida y legado de este importante santo. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, hace unas semanas que venimos trabajando a nivel del Grupo de Oración San Pío de Fátima con el Padre Lucas, es decir, una actividad integrada con la parroquia, que nace propiamente de la parroquia, se suma el Grupo de Oración San Pío de Fátima y también otros grupos, como por ejemplo Renovación Carismática y otras comunidades, en forma integrada, en virtud de que el próximo 23 de septiembre se cumplen 56 años de la partida del Padre Pío y ese mismo día 21 años del Grupo de Oración San Pío de Fátima. Entonces, se ha planificado actividades para domingo y para lunes, teniendo en cuenta que a nivel del Grupo San Pío de Fátima vamos a retomar las misas que se hacían anteriormente, todos los 23 en la parroquia, allí en Garzón 33, frente a Plaza Valle, pero vamos a partir del domingo 22, con una procesión que comienza a las 18, la invitación es abierta absolutamente a todos, la procesión será con la imagen del Padre Pío alrededor de la Plaza Valle, Calle Garzón, Varela, Barreta 33, retornando a la parroquia y se cierra con la misa de los domingos a la hora 19, como siempre. Se invita y se agradece a quienes puedan colaborar con Alimento No Perecedero, porque se va a hacer una campaña solidaria. Y las actividades continúan el lunes 23, donde van a estar centralizadas en la Capilla de Fátima, ubicada aquí en Boulevard Artigas, casi de Yaunión, donde arrancamos a las 16, pero con visita por parte de integrantes del grupo, acompañado por el Padre Lucas, a enfermos del Hospital Artigas. A las 18 tendremos aquí en la Capilla de Fátima un rosario, que es lo que hace el grupo desde hace 21 años, los segundos sábados de cada mes, más allá de las acciones solidarias. y a las 19 cerraremos estas actividades con la misa en la Capilla de Fátima, a cargo del Padre Lucas, una posterior convivencia. Esas son las actividades que están planificadas y reiteramos que la invitación es abierta a todos aquellos que quieran participar, especialmente para los que son devotos del Padre Pío, para todas las comunidades de la parroquia, para todos los grupos de la parroquia, y que comienza, como les decía al inicio de la nota, a las 18, la procesión del próximo domingo 22. Bien, la Dirección de Tránsito realizó espirometría en forma sorpresiva a todos los conductores de los vehículos de la Intendencia. La finalidad es tener un control de que los vehículos que salen del corralón municipal estén en condiciones reglamentarias de circulación y sus choferes libres de sustancia. En el día de ayer estuvimos haciendo en el corralón municipal espirometría a todos los conductores de los vehículos de la Intendencia, a los camioneros, a los choferes de camioneta, de toda la maquinaria de la Intendencia, con el fin de tener un control de los vehículos que salen del corralón, o sea, ya detectamos algunos inconvenientes de algunos que estaban circulando sin matrícula, ya lo vamos a, estamos en vía de solucionar. Y se hizo espirometría a todos los choferes, como les decía, aproximadamente, no tengo el número exacto, pero aproximadamente unas 50 personas pasaron por el espirómetro y bueno, estamos muy conformes porque dio todo resultado negativo. Eso se hizo a la hora 7, a la hora de salida de todos los vehículos del corralón y se estuvo trabajando con personal de tránsito, aproximadamente con 4 o 5 personas de la dirección, que eran los encargados de tomar la nota de los vehículos que pasaban por nosotros, de los titulares de los choferes y también de los, de hacer el análisis de espirometría. La idea, sí, efectivamente, es hacer periódicamente, un día al azar, a los efectos de llevar un control de que los choferes municipales estén en condiciones de manejar la maquinaria de la intendencia. Bien, llegamos al final de la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión agradeciendo su preferencia. Recuerden que continuamos con la programación habitual, en un rato ya el espacio contratado de Iglesia Universal y al término ya venimos con el programa Cicerone, con todas las noticias allí, por supuesto, del quehacer, de los viajes, este recorrido que hace Cicerone por los diferentes puntos turísticos del mundo. Damas y caballeros, el fin de semana futbolero comienza a las 17 horas, el encuentro entre San Eugenio y Peñarol, donde el equipo Santista está a un empate de ser el campeón de la primera rueda en la pantalla del 3. Allí lo tendrá, por supuesto, con la producción de todos los colegas que siempre están junto a ustedes, aquí en la pantalla Artigas Televisión Canal 3 Fútbol, el domingo. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana, que pasen muy bien. Gracias. 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 Gracias.